Buen día pues vamos a un tutorial del Ministerio Fuego de Dios Tema o ven conmigo hermano, lo voy a hacer un poco rápido Y el alance es más fácil Y la batería de mi firmadura hasta que se acabe Y comienza así Con nota re menor transformación Ahí es juega en izquierda Así comienza No fue bien el alabanza Así Acaba en re Tira yo a Jehová Si Bb Izquierda Fa Si Bb Fa Si Así como lo ven es tan fácil Todo el mismo alabanza hace la picada también Una vez que se ve el alabanza ya sabes todo ya Y cuando lo tocamos rápido saldría así Así Dios los bendiga hermanos muchas bendiciones Pues les invito a que se suscriban Acá abajo en el canal Que no Que se suscriban porque les llevan más tutoriales Muchas bendiciones Hasta otra parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video